La rosa La sangre con mi pueblo La sangre con mis dudas, con mis deudas, con mis amores. La sangre con mi pueblo La sangre con mi pueblo La sangre con mis deudas, con mis deudas, con mis deudas, con mis deudas. La sangre con mis deudas, con mis deudas. La sangre 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 con mis deudas, con mis deudas, con mis deudas, con mis deudas, con mis amores.